Como vemos, estamos en Al-Qarib, en el desierto de Renescape. Hoy vamos a hacer el quest Prince Ali Rescate. Para empezar este quest, tenemos que hablar con Hassan, en el palacio de Al-Qarib. Cosas que necesitamos. Un red berry, yellow dye, tres bolas de lana, un cubo de agua, un H, un pink scale, una barra de bronce, un soft clay, y tres cervezas. Yo tengo cuatro, pero son tres. Ok, empezamos a hablar con el rey de Al-Qarib, que se llama Hassan. Ahora, tenemos que hablar con Osman, que está fuera del palacio. Osman está aquí. Hablamos con él, y él nos va a decir las cosas que necesitamos. Que son estas. Ok. Si no eres member, tienes que irte... Si no eres member, tienes que irte a pata. Si eres member, coge el amuleto de Gloria y teleportate a Draenor Villages. Tú vas a tener que ir a pata, si no eres member. Ahora, en Draenor Villages, hablamos con la muchacha Lila. Entramos aquí, y hablamos con NEP. Y le preguntamos si puede hacer otra cosa con la gana. Y sé que sí, te aseguro, entonces le decimos que haga un wiki. Ya lo tenemos. Ahora vamos aquí para hablar con la bruja. Ahora, tenemos que hablar con Lady Kelly, que está aquí. Le decimos que, que hemos escuchado que es famosa Ronescapes. Y le preguntamos cuáles son sus planes. Y le decimos, tú tienes buenas cualidades de skill. Y le decimos que seguro, decimos que en Ubisoft Day, we must try to be out. Marca seguro que tengas el software. Entonces le preguntamos, que si puede ver la llave. Le decimos que si podemos tocar la llave, por favor. Ok, ahora, si tiene la gloria, toca Telepolar Cari. Si tú no eres member, ve a esta pala. Ahora, tenemos que hablar con Osman. Que nos haga la llave. Nos teleportamos a Draenor Villages de nuevo. Dice que Lila tiene la llave. Le pedimos la llave a Lila. Cuidado, no la pierdes, va, que no sé qué coño. Ok, no me importa, pues vamos allá. Abrimos con Lady Kelly de nuevo. Vamos a preguntarle al guardia, yo. Digamos así que si tengo una cerveza para ti. Y él le da la demás cerveza a sus otros guardias. Ahora. Usamos la soga con Lady Kelly. Y rápidamente abrimos la celda. Hablamos con el príncipe de Ali. Y le damos el disfraz. Ahora nos dirigimos al Cari para hablar con el rey Hassan. Y el Cue está terminado. Nuestro recompensa fue 3 puntos de Cue y 700 pesos. Hemos completado el Cue de Ali. Y con este Cue, pues, ya hacer también el Cue de Cierta o Trasura. Estoy trabajando en eso. Como ven, soy 43 de Robal y ya soy 50 en Fire Making. Pero me faltan 53. Y entonces voy a empezar a hacer el Cue, el Cue de Cierta o Trasura. Como ven, sigo teniendo una defensa. Oye, chico, suscríbete ya, chico. Suscríbete. Suscríbete. Suscríbete.